J-J-R-I-N-N Juan, oye, me recomendaron porque dicen que vos sos chofer Quería saber si estás disponible para trabajar Ay, yo no sé, este, ¿quién? ¿Cómo dice? Es que necesito un chofer, hombre, para que me maneje Ah, ¿y qué? ¿qué? Es una camioneta doble cabina mecánica Ay, no, yo no sé, mire, es que soy de mecánico Cuando me meto el clutch, ven a como se me inflama la rodilla izquierda Yo no puedo, ve, yo no puedo manejar mecánica Ah, bueno, pues, no hay problema, te puedo conseguir una camioneta automática ¿Automática? Pero es que soy automático andar todo el día, los brazos estirados Y, ay, viera cómo se me inflama, no, para Ay, yo no sé Oye, pero la paga es buena, te voy a pagar un buen salario ¿Y de cuánto estamos hablando? Y, ay, te voy a dar 9000 córdoba mapeático 9000 córdoba, ay, ¿y de dónde tengo que manejar? Aquí en la capital, haciéndome la diligencia, llevándome de un lado para otro Ay, para nada, güey, usted sabe de todos los heridos que hay El tráfico, la hora pico y lo mismo, andar dando vueltas y vueltas Ay, no sé, yo no sé, yo no lo veo bien eso No, pero eso no va a ser todos los días, ni a cada ratito Eso va a ser esporádicamente Ah, ¿y solamente aquí? No, hay veces que voy fuera de Managua a traer mercadería Voy a la frontera, voy a su moto, voy a la mano A diferentes lugares Depende ahí lo que haya Ay, no, yo no sé, eso es su moto, yo lo siento como que está al otro lado del país Y a mi mamita no le gusta que yo ande largo Y era que, dice que está peligroso No sé, ¿y por qué está largo? Ah, porque es que voy a traer mercadería Ay, no, es que ya eso me, ya eso yo siento como que yo voy a andar cargando Y ya no, ya no, ya no, ya no, ya, ya No, hombre, mira, te voy a pagar 10 mil pesos más cuando vayamos fuera de Managua Aparte de eso, te voy a poner un muchacho que te ayude a cargar Es más, vos no vas a cargar, que lo cargue él ¿Vos solo vas a manejar fuera de Managua? No, yo lo veo muy deshonesto eso ya Que el muchacho ande cargando y eso no, no, no me parece, Fioris No sé, mire, yo le voy a ser honesto Yo tengo interés de trabajar Usted sabe que el trabajo para mí es importante Pero yo así, así en esas condiciones no creo yo No, no creo yo ¿Y cómo, para cuándo más o menos voy a comenzar? Dentro de 15 días, más o menos Ay, ay, bajís Y ya contra el cacho me está avisando No, lo siento muy a quemarropa Mira, lo que podemos hacer es lo siguiente, entonces Voy a contratar a otro muchacho para que te ayude a manejar cuando vayamos fuera de Managua Yo te voy a pagar tu sueldo normal a partir de ahorita Voy a estar contratado Yo te voy a estar pagando aunque vos no estés trabajando Y cuando decidas ingresar a tus labores, igual te voy a entregar tu dinero Es que no sé, yo no creo que eso sea muy honesto Mira, hagamos algo, le voy a, anote mi número ahí como lo tiene Y ya me voy a entre 45 días a ver cómo estoy yo Si estoy más desahogadito ya para esa fecha, ¿le parece? Bueno, dale pues, te espero, hombre Gracias Ay, Dios mío, milito Si es que la gente anda buscando trabajadores de calidad Y solo condiciones precarias le dan a uno para trabajar No, a mí no me parece eso Ay, mi taa Ah, si anda trabajando, mimito Como aquí ahorita venir para que haga el almuerzo Ay, solo para interrumpirle a uno el sueño a esta gente Ay, que lindo Que lindo Me sé, mi amor Me sé, mi amor Me sé, mi amor Ay, que lindo Ay, pues, mi amor Te perdón Yλα Y 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 Gracias.